Buenas tardes mi gente, aquí continuamos, hoy martes en la cocina, cocinando con Maminilda Maminilda por aquí le tiene, Maminilda hoy no iba a hacer, a grabar recetas pero siempre voy a hacer algo, pues me gusta que también me vean hacerlo y que se animen también conmigo entonces por eso Maminilda tiene por aquí cuatro latas de tunas de tunas en, en, en algo miren, cuatro latas tiene Maminilda, por aquí Maminilda tiene mayonesa, por aquí Maminilda tiene cebolla y lechuga picada y unos limoncitos que vas a usar, por aquí Maminilda tiene vainilla, tiene fruta maracucha porque vas a hacer una jarra de fresco, de, 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 de maracucha así es que, pasión fruta, ustedes saben lo que es por aquí Maminilda tiene un pan, Maminilda tiene la máquina de aire de hacerlo pero quiero irme ya manual con ustedes así, viéndome hacerlo para hacerlo más fácil del trabajo ya que tenga su máquina y quiera hacerlo con su máquina pues, ustedes saben como siempre, lavándole las latas, las latas al frente con aguita caliente vamos a ver, vamos a ver ya Maminilda prendió el pan, para que se vaya tocando poco a poco vamos a ver a preparar las tuyas vamos a abrirla botarle el agüita de adentro y sazonarla al otro punto vamos a abrir la otra ya hay una costumbre de mami Milda enseñarle a mis escritores cualquier cosa que hago a veces hago algo y no lo grabo y no me ven a hacerlo me siento culpable ay no le enseñe esto tan rico que están pero nada ustedes saben que siempre los tengo presentes en todos mis escritores siempre me han apoyado siempre están conmigo entonces le suprimimos aquí con la tapita para retirarle el agüita que se trae porque ese agüita no nos gusta estos son de agua estos no son de aceite aunque mami Milda le va a poner mayonesa y su chorrito de aceite de oliva pero yo soy ella acá son cuatro latitas muy bien vamos a ponerle su mayonesa una cucharada de mayonesa y media creo que vamos a apagar el pan que está tortado entonces vamos con la semillita vamos con un poco de aceite de oliva su chorrito su chorrito mágico con una minilla leyana con una minilla leyana con una minilla leyana un sottillito de vinagre de manzana de manzana y mira un lirito aquí vamos a juntarlo sonoro como dice la minilla entretengo su limoncito a la tuna. Me encanta el agrito que le da. Ustedes saben que la vinienda siempre le dice que cuando usemos mayonesa, no usemos la misma cuchara para comer de ella. Siempre sirva hacer un recipiente aparte cuando usted quiera probar. Nunca prohíbe de la misma cuchara que va a usar. Esa cosa que mamita deja. Esa cosa se va siempre manual a hacer sus cosas. Miren. Pasando trabajo para exprimirlo. Una recetita muy rápida y muy deliciosa. Entonces, vamos a, aquí tengo los tomatitos y la ensalada. Aquí mamita también le tiene dos botellitas de agua de 7 gramos. Y aquí tiene la pancha maracucha. Para hacer un rico fresco. De pancha. Le ponemos un poquito de vainilla. Un poquito de vainilla. Un poquito de vainilla. Le ponemos un poquito de vainilla. Le ponemos azúcar a su gusto. Vamos a medir una delicia. Su antojo. Dejamos a que se destruya bien, ahora escucha, esta congelada, viene concentrada así, aquí tenemos otra vez, de pancha, fresca, vamos a agarrar este, picaro, vamos a secarlo, bien sequecito, bien sequecito, bien sequecito, bien sequecito, entonces, bien sequecito, bien sequecito, bien sequecito, bien sequecito, bien sequecito, bien sequecito, Tienes un poco de mayonesa, el pan, ya la tuna tiene su poco, entonces de este sangucho de tuna vamos a picar muchos sanguchitos, que delicioso para toda la familia. Miren, ponemos tomatito, nos rellenamos de tuna, nos rellenamos de tuna, de lechuga y tomate y cebolla. Miren que delicioso. Entonces, cogemos nuestro cuchillo, juntamos las dos, las dos tapas de pan. Y hacemos muchos sanguchitos, miren. Muy delicioso. Miren mi gente, qué bonito. Miren. Miren. Y lo picamos del tamaño que nosotros queramos comernos. Miren. Muchos sanguchitos. Son muy delicioso, miren. Qué delicioso. Un rico bocadillo para la tarde. Saben que yo cocino para mi familia. Y así cocinará para ustedes. Fue una maravilla. Quisieran fila viniendo a comer. Qué delicioso sería. Entonces, pues, ayer hice comida fuerte, como yo digo. Hice anchuela. Hice arroz blanco. Hice carne aburrida con huevo y pasa. Muy rica. Que quedó concierto. Freía madurito. Pero hoy, nos vamos un poquito más, más light. Que le sabe. Y bregar con la sangre. Siempre. Entonces. Vamos a secar bien este platito. Por ahí, poniendo por aquí encima. Los bocadillitos. Como yo le estoy llamando. Miren. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Vamos a picar. Este otro. Un poquito. Ya te enseño, cuando se pone el tostadito. Pero no es nada Miren que lindo Miren que lindo un cariño Vamos a dejar este Este tamaño Miren mi gente Que es receta más rápida Y tarjeta Porque esa tuna Está muy rica Con su vinagre, con su limón Con su mayonesa, su cebolla Y con su jarra De jugo Miren Miren Eso no nos toma ni 15 minutos Preparar Estos ricos bocadillos Con esta Frico fresco Miren mi gente Espero que haya sido de su agrado Mi pequeña receta de hoy Que le haya gustado Pero esperen a mamir Mil de mañana Con más contenido Como siempre Bye bye Hasta la próxima Mi gente Buen provecho ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias.